Con una canción que significa mucho más, mucho más de lo que puede significar. La escribí lejos, lejos de aquí, de Perú, pensando en todas las cosas bellas que me pasaron en mi carrera. Esta canción no está hecha un amor de pareja, esta canción está hecha al Perú. Esta canción está hecha con todo el alma, con toda la sangre. Cada frase que ustedes escuchen de esta canción, ojalá la tengan siempre en su memoria. Y esta canción dice así. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura, ese que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la puerta, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol. Hoy voy a volverme de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor me escapa. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no están junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito al final. Hoy voy a volverme de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que el Perú crezca más. Hoy voy a verte de nuevo Por el color de tu ropa Suscríbete tu silencio Cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo Arriba tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Y ese es Aranguito Ese es Aranguito Pero a los señores El Perú es la patria más hermosa del mundo Señores, hay que cuidarla Hay que quejarla Que se escuche ¡Ese es el coro! Poco, poco, a poco Al final todo ha cambiado Por el gritar de mi amor Poco, poco, a poco Me has querido Poco, poco, me has amado Al final todo ha cambiado Por el gritar de mi amor Nunca digas que no Nunca digas que no Chulita, nunca digas que no Son cosas del amor Chulita, cosas del corazón Canciones, canciones y saña para bailar Canciones y saña para cantar Canciones y saña para bailar Canciones y saña para... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!